Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Vivir Mejor, el día de hoy desde la Universidad de Costa Rica le saluda su servidora Fabiola Fernández y el día de hoy vamos a conversar acerca de la salud bucodental, este es un tema cotidiano para todas y todos, esperamos que sea de su agrado y que sea oportuno para ustedes allá en sus casas. Y bueno, para ello nos acompaña el doctor Ronald Torres Labardini, él es cirujano oral y maxilofacial y además docente de nuestra Universidad de Costa Rica. Bienvenidas Fabiola, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Agradecerle una vez más este espacio en su agenda. No, es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a conversar hoy de la salud bucodental y entonces doctor, inicio con esta pregunta sobre la importancia de nuestra salud bucodental, ¿verdad? Es como la pregunta. Sí, mira, muchas veces pensamos que nada más salud es cuando no nos está doliendo un diente, ¿no? O sea, yo creo que sería la forma más fácil de llevarlo a lo más simple. Y realmente la boca es una entidad bastante compleja dentro del cuerpo. En la boca se pueden ver muchas manifestaciones de enfermedades sistémicas, por ejemplo los pacientes diabéticos a veces tienen mayor riesgo de tener enfermedades en sus encías, en los tejidos que soportan los dientes. Tienes otra serie de condiciones asociadas a las mucosas, a la lengua, músculos de la masticación. Entonces, claro, la salud bucodental es sumamente amplia, ¿verdad? Va muchísimo más allá de que si nos duele un diente o no. Sí, exactamente. Yo quisiera que comprendamos que cuando hablamos, por ejemplo, de ir al odontólogo, de la odontología o de la salud bucodental, no es solo los dientes. Estamos hablando de una cuestión sistémica. Sí, claro. O sea, yo siempre comentamos en la universidad y en la facultad, ¿no? Que un diente está pegado a un periodonto, el periodonto está en un hueso cubierto por encía y ahí finalmente estamos en... todo eso está pegado a un cuerpo humano, ¿verdad? Y eso es importante que uno como paciente a veces lo entienda, ¿no? De que así como uno debiera ir a un chequeo médico por lo menos una vez al año, uno realmente debiera ir a un chequeo dental relativamente, por lo menos cada seis meses o ya cuando mucho, una vez al año también. ¿A qué edad comienza el cuidado de la boca y el cuidado de los dientes? Mira, el cuidado de la boca empieza desde que uno nace. O sea, desde que uno está recién nacido, ya el papá puede agarrar y limpiarle la boca al niño después de que toma su leche, ¿verdad? En el momento que sale el primer diente, ese niño debiera de ser llevado donde un odontólogo, donde un odontopediatra para que lo puedan revisar y ayudarlo en su proceso de desarrollo, ¿verdad? Porque también tenés condiciones que no necesariamente son enfermedades como tal, pero que pueden alterar el desarrollo de ese paciente, como los dientes cuando no salen en la posición correcta o si un diente tarda más tiempo en salir o si se queda atrapado dentro del hueso, que son condiciones que se ven durante ese proceso y que empiezan desde que sale el primero. ¿Y cuándo es recomendable iniciar el cepillado y la limpieza dental, el hilado dental, por ejemplo? El cepillado debe empezar desde que tenés el primer dientito. No solamente cumple eso con una función de higiene de ese diente propiamente, sino que también es parte de la inserción de ese paciente a su cuido bucal, ¿verdad? O sea, un paciente que se acostumbra desde pequeño a estar en contacto con el cepillo, a ir al dentista, es un paciente que va a ver eso como normal y que tal vez no va a sufrir de ese pánico que la mayoría de los pacientes a veces sienten. ¿Cómo hacer, doctor, para que nosotros entendamos, porque todos sabemos que nos tenemos que cuidar, no solo boca, dientes, todo, pero ¿cómo hacer este, meternos el chip de que debemos de tener cuidado de nuestra higiene, de nuestra parte bucodental desde muy temprana edad? Mira, yo creo que como todo es educación. Uno como papá, primero tomar la responsabilidad de ese cuido del niño. A veces vos ves pacientes, el papá muy orgulloso, no, es que mi hijo ya se cepilla los dientes y el papá es responsable del cepillado de ese niño hasta que el niño ya haya desarrollado una motora fina adecuada que más o menos se correlaciona en tiempo con el momento en que aprenden a escribir. Antes de aprender a escribir es responsabilidad del papá ese cuido bucodental del paciente, ¿verdad? Entonces finalmente es una cuestión de educación y de inserción de ese paciente desde pequeño a ese proceso de autocuidado y definitivamente es visitando un odontólogo. Ajá, y sobre todo no esperar a que te duela el día, o sea, a que te duela, a que te llegues a llenar de caries, ¿verdad? Es como, yo lo que sí, digamos, me cuestiono es por qué a la gente le cuesta tanto entender la importancia del cuidado bucodental, ¿verdad? Mira, yo creo que a la gente tal vez le cuesta entenderlo porque primero tenés dientes de siduos o de leche, ¿verdad? Entonces dicen, ah, bueno, no, se le van a caer y vienen otros. Y esos dientes son sumamente importantes cuidarlos porque son importantes en el desarrollo craneofacial del paciente. Como en la parte ósea. Claro, o sea, necesitas esos dientes para que haya un adecuado desarrollo de su cara, de la boca y que haya espacio para los dientes que vienen. Y luego cuando ya tenés los dientes permanentes a veces la gente dice, ¿qué es un diente? Los dientes a veces han perdido algo de valor tal vez en el paciente. Y no toman en consideración que a veces reponerlos, si lo pones en el ámbito económico, es considerablemente más costoso que conservarlos y cuidarlos. Y también, doctor, la relación que hay con esta parte dental, por ejemplo, con lo que llevamos a la boca, con lo que nos comemos diariamente. Bueno, cuidarse la boca no solamente implica también, diga, el cepillado, ¿no? O sea, sino que también es importante qué comes. No es lo mismo que un niño, por ejemplo, esté en contacto con frutas, que esté en contacto solamente con confites. No es lo mismo que tome mucha agua, que esté tomando jugos. A veces uno no se da cuenta, pero la mayoría de los jugos que venden para niños o en la escuela... Sí, los de cajita. Exacto, tienen unas cantidades de azúcar que son realmente impresionantes. El espesor o la consistencia de esa bebida no es tanto por la fruta, sino por la cantidad de azúcar que lleva, ¿verdad? Y supongo que también el color y todo esto tendrá que ver. Claro, ahí empezás a darle vuelta a toda la cuestión de cómo nuestra comida cada vez más industrializada, realmente para que nos alcance, para toda la población se procesa demasiado. Y eso inevitablemente tiene también algún grado de afección en cuanto a la boca. Ok, así es. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la salud bucodental. Para ello nos acompaña el doctor Ronald Torres, el es cirujano oral y maxilofacial y además docente de la Universidad de Costa Rica. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que causan las enfermedades bucodentales? Si pensamos en las enfermedades más comunes, o sea, que sería gingivitis, inflamación de las encías, periodontitis, que ya es la afección de los tejidos de soporte de los dientes y caries. La boca está llena de bacterias. Esas bacterias son normales, pero cuando las dejas que se organicen, que se acumulen, es cuando empiezan a generar problemas. Entonces, el principal factor de riesgo es no tener una adecuada higiene. Ajá. Una adecuada higiene en técnica y también en, digamos, en periodosidad. Ok. La técnica siempre es importante, porque si no tienes una adecuada técnica de cepillado, puedes lastimar los tejidos de la boca, puedes lastimar la encía principalmente. Y sí, la periodicidad. Yo creo que todos hemos escuchado ese anuncio comercial de cepillarse los tres veces al día y una canción y todo. Realmente uno debiera de cepillarse los dientes después de cada vez de que come. Uno debiera de hilarse los dientes después de cada vez de que uno come. Si comiste seis veces en el día, debieras de haber hecho tu proceso de higiene oral de esas seis veces, ¿verdad? Uno usualmente no es tan ortodoxo. Por lo menos tres veces sería, digamos, una cantidad de, exacto, como el gold standard, digámoslo, ¿verdad? Si sos consistente después de cada vez de que comes. Y si definitivamente, por lo menos una vez en la mañana y una vez muy consistente en la noche. Yo quisiera, yo aquí tengo que consultarles sobre las enfermedades más comunes en la salud bucodental. Pero quiero antes hacer un paréntesis sobre el hilado. Porque me parece que nosotros, no sé, como que culturalmente, tenemos minimizado el uso del hilado dental. Y creo que es tan importante como el cepillo, ¿no es cierto? Probablemente tal vez más. O sea, los dientes los dientes tienen procesos de limpieza. Cada vez que vos masticas y que los dientes entran en contacto, los de arriba con los de abajo, tienen algún grado de limpieza. Hay ciertos alimentos que te ayudan a desorganizar esa placa. Los chicles sin azúcar, por ejemplo, es una cosa que te puede lastimar tal vez la articulación temporomandibular si los usas constantemente, pero de alguna manera ayudan a mantener la boca limpia. Los espacios en medio de los dientes, donde está la encía, ahí el cepillo no va a entrar. Entonces, definitivamente el hilo es una necesidad. ¿Qué pasa con el hilo? Creo yo que la mayoría de los pacientes dicen, es que doctor, yo uso el hilo, pero me sangra o me duele. Usualmente si sangra y duele, es porque el paciente ya tiene algún proceso inflamatorio. Entonces, va a sangrar, pero si empezas a usar el hilo, vas a dejar de sangrar progresivamente. Es como todo, técnica también. Si no lo haces de manera adecuada, es muy probable que te lastimes y que por eso sea, digamos, incómodo para el paciente, pero es una necesidad muy importante al lado del cepillo. Ahora, doctor, volvamos a la pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Ok. Sobre todo según su experiencia y aquí... Es que común es caries y enfermedad periodontal. Digamos, si hablas por común, definitivamente la caries. ¿Por qué? Porque no nos cepillamos los dientes. Me quedan restos de comida en las superficies oclusales, los dientes tienen una anatomía muy intrincada, hay fosas, hay fisuras y ahí con un poquitico de alimento que se quede, esas bacterias de la boca van a producir caries. Esas mismas bacterias, si yo no las remuevo, se van a acumular en el surco de la encía, alrededor, en los cuellos de los dientes y me van a generar un proceso inflamatorio. Entonces, por común, sería caries y enfermedad periodontal. Ahora, tenés toda una serie, digamos, de afecciones en mucosa, úlceras, que pueden ser por estrés, que pueden ser por origen viral. Ajá, esa era otra de mis preguntas. Hay además, o sea, aparte de los dientes, ya sabemos, caries o encía, ¿hay algo en lo que yo me deba fijar como una cuestión de riesgo? Mira, y... Otras enfermedades, no sé. Sí, claro. O sea, tenés cáncer oral, tenés quistes y tumores de la boca. ¿A qué le tengo que prestar atención? Mira, tenés que prestarle atención a que de pronto un diente se te empiece a mover, no te duele y de pronto el diente se mueve. O tenés algún cambio en el volumen de tu contorno de la cara, ¿ok? Cerca de la zona de los maxilares. Como que se inflame. Exactamente. Muchas veces, la gran mayoría de los quistes y tumores de la boca, que son benignos, los encontrás por accidente. Un paciente se toma una radiografía panorámica porque se va, no sé, a sacar los terceros molares que los hablamos la vez pasada y se da cuenta de que tiene algún quiste asociado a alguno de los maxilares o que hay algún tipo de tumoración en alguno de los maxilares. Se recomienda que uno debiera tomarse una radiografía panorámica por lo menos una vez cada cinco años. El cáncer, zonas ulceradas que llevan más de dos semanas, que no sanan, alguna zona indurada en la lengua. Cualquier cambio que vos veas en tu mucosa debiera ser evaluado por el otro. Y sobre todo que no sane. Digo, porque a veces nos mordemos, nos rompemos, pero eso sana. Claro. Ahí es importantísima la historia. Vos te mordiste la lengua, usualmente va a durar entre una semana, semana y media ya en recuperarse, ¿verdad? Cualquier cosa que vos tengas que lleva semana y media, dos semanas y no se ha recuperado, sí requiere de una evaluación. Atención. Y otra consulta también era, ¿por qué y cuándo hacer revisiones más profundas? Sobre todo, ¿en qué momento sé yo cuando me tengo que tomar una radiografía, digamos, de cualquier tipo o panorámica? Mira, es que todo inicia más bien en las revisiones más sencillas. Uno debiera de ir consistentemente por lo menos cada seis meses. Deberías de recibir una limpieza profesional por lo menos cada seis meses. Si vos tenés ese proceso con un odontólogo, van a llevar un récord en tu expediente de cómo está tu encía, de si hay bolsas periodontales, si ya hay un proceso periodontal activo o no. Si vos consistentemente vas al dentista, probablemente no lo vas a tener. Y entonces cualquier sutileza o cambio fuera de lo normal va a ser evaluado de manera más fácil y efectiva por el odontólogo. Entonces, más bien no son revisiones más complejas. Es tener un adecuado esquema de control con el odontólogo de manera semestral o anual. Ok, bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros. Ya regresamos. Estamos conversando acerca de la salud bocodental. Así que quédese con nosotros. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho. Soy profesor de educación física y trabajo aquí en la oficina de salud. Hoy vamos a ver unos ejercicios con banda donde vamos a trabajar más que todo la parte del tren inferior, las piernas específicamente. El ejercicio que vamos a ver hoy es abducción de piernas. Para hacer este ejercicio vamos a usar igual la banda, pero se ocupan dos personas para que el trabajo quede mejor. Entonces, vas a pasarte la banda entre la pierna y la persona que está apoyando o que te está apoyando lo que va a hacer es nada más sostener. Las piernas van rectas a posición del nivel de los hombros y el movimiento que tiene que hacer es un abrir, ¿verdad? Entonces, hacemos la aducción y volvemos. Aquí está trabajando tanto la pierna que está sosteniendo como la pierna que está haciendo el movimiento. Puede flexionar un poquito la pierna que está eso, perfecto, ahí. Igual aquí podemos hacer unas tres series de unas 15 a 20 repeticiones y cuando hacemos las 15 podemos sostener isométrico, sostenemos unos 15 segundos y vamos a hacer un cambio de pierna. Entonces, para hacer el cambio de pierna simplemente la persona suelta ahí, la pasa por ahí, por otra pierna, por la pierna derecha y la persona que está ayudando simplemente sostiene y volvemos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer igual 15 repeticiones y en la última sostienen 15 segundos. Es importante una buena posición en la espalda y sostenemos. La pierna que está sosteniendo está semi flexionada. Y volvemos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es una aducción de piernas. Entonces, ahora la pierna va hacia adentro. Entonces, igual vamos a trabajar con la pierna derecha primero. Entonces, te la pasas por la pierna, por la pierna derecha. Muy bien. Y ahora el movimiento es de esta pierna hacia allá. Eso es, muy bien. E igual, una vez que hayamos hecho las 15 repeticiones, sostenemos por 15 a 20 segundos. Y vamos a hacer el cambio de pierna. Ok. Entonces, zafamos acá, volvemos, damos la vuelta, lo colocamos en la pierna, sostenemos. Recuerda, la otra pierna está a nivel de tu hombro y hacemos hacia adentro. Igual, vamos a hacer aducciones, unas 15 a 20 repeticiones y sostenemos isométrico. El consejo de esta semana es que recuerden tener una respiración consciente. Cuando está haciendo el esfuerzo, bota el aire. Y cuando está descansando, toma el aire. Muchas gracias por compartir con nosotros. Hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor el día de hoy, conversando acerca de la salud bucodental. Y para ello nos acompaña el doctor Ronald Torres. Él es cirujano, oral y máxilofacial y además docente de la Universidad de Costa Rica. Doctor, ¿qué se debe hacer para tener una, esta es la pregunta del millón, una adecuada higiene bucodental? Mira, y la respuesta del millón, ok, cepillarse los dientes. Es lo más importante. Realmente, a veces escuchas el comentario de la gente, incluso en la facultad, no es que por qué esto es tan complicado o por qué es tan caro. El cepillo de dientes es una herramienta realmente barata, realmente barata y que te va a durar, o sea, su funcionabilidad en el tiempo yo creo que sobrepasa por mucho su costo. Entonces, la respuesta es un adecuado cepillado. A veces nos enfocamos mucho como, verdad, como usuarios en que la mejor pasta dental y en que el enjuague bucal, pero realmente esto es tan importante como la técnica, vuelvo a... Mira, los enjuagues, la pasta, son coadyuvantes y tienen, hay mucha investigación dentro de los componentes de la pasta y qué beneficios le generan, digamos, al paciente. Entonces, claro, si vos usas una buena pasta, eso va a ser bueno para tu higiene. Pero definitivamente la técnica, un adecuado cepillo, que el cepillo tiene que ser suave, los cepillos duros no son buenos para cepillarse los dientes. ¿Supongo que dañan las encías? Es más probable que te lastimes exactamente. Entonces, un cepillo suave con una adecuada técnica es lo ideal. Si a eso le agregas una buena pasta dental, si a eso le agregas un enjuague en tu esquema, digamos, de higiene, vas a obtener beneficios extra de esos productos, pero no son una necesidad ni son absolutamente mandatorios. ¿Quizás es más necesidad el hilo dental? Es que, como te decía, el hilo dental y el cepillo van de la mano. Vos no puedes tener una buena higiene dental solamente cepillante. Necesitas usar el hilo. Sí, quizás eso se lo pregunto y que quede como muy claro para enfocar más las energías en comprar un buen cepillo y un hilo que el enjuague, sin menospreciar el enjuague ni la pasta. No, no, claro. Pero darle como un énfasis a esos instrumentos. Mira, hay pacientes que, por ejemplo, usan el enjuague. No, es que no me puedo cepillar. Y entonces solamente uso el enjuague, no funciona. El enjuague solo es como que no estés haciendo realmente nada, ¿no? Es un adecuado cepillado, una buena técnica para hilarse los dientes y cualquier cosa extra que le quieras agregar te va a generar un beneficio. Ahora, esta técnica y estos hábitos cambian dependiendo del rango de edad. Digo, porque en la parte educativa con los niños, ¿verdad? Es como una etapa. Pero, por ejemplo, cuando ya estamos en la adultez y ya además la adultez mayor, ¿esto podría variar? Bueno, obviamente tu forma de higiene va a ir variando por la etapa en la que te encontrés, ¿verdad? Antes de que tengas dientes, es una gaza, nada más limpiando los restos de leche. Cuando ya tienes los dientitos, ya tienes que empezar con ese cepillado, que ya hablamos que no solamente es la función física del cepillado, sino también que el paciente, que el niño se acostumbre a que lo estén haciendo. Cuando ya estás con tu dentición, ya sea de leche completa o permanente, pues sí es importante la técnica para poder conservarlos. Y cuando ya sos un adulto mayor que tal vez ya has perdido piezas dentales, ahí entra el factor de tener una adecuada higiene de las prótesis también, ¿verdad? Que no solamente cepillarse los dientes remanentes, sino también tener un adecuado manejo de esas prótesis y sobre todo retirarlas de la boca. Los pacientes con prótesis a veces no se las quitan y duermen y pasan semanas. Yo he conocido pacientes que hasta meses sin quitarse la prótesis y eso también genera problemas, ¿verdad? Doctor, ahora hablemos tanto del rol del odontólogo en el sistema de salud como mi responsabilidad como paciente, como usuario del servicio de odontología a nivel público o privado. El rol del odontólogo y mi rol también como paciente. Mira, pensando en el rol del odontólogo, nosotros en la facultad siempre somos muy enfáticos. No solamente vemos dientes, vemos personas, ¿ok? Y esa persona tiene todo un contexto, o sea, desde su parte socioeconómica hasta su parte emocional, psicológica, en la que muchas veces eso puede afectar su higiene, ¿verdad? El odontólogo definitivamente es parte del equipo de salud y como tal debiera de ser una guía. De nada sirve, por ejemplo, hacerle un blanqueamiento a un paciente hipertenso, ¿ok? Que necesita, digamos, otra serie de manejos. De nada sirve hacerle una restauración nada más ahí aislada a un paciente diabético, tal vez sin guiarlo a que tenga un adecuado proceso de salud. Y pues el paciente es la responsabilidad de uno entender de que, primero, si lo veo desde el punto de vista económico, siempre va a ser muchísimo más barato, ¿verdad? La prevención. Entonces, tener un manejo consistente de mi higiene, asistir al odontólogo. Con eso más que suficiente. Ahora, el tema de la automedicación en la parte bucodental, porque nos pasa con el resto del cuerpo, pero también en la parte bucodental nos pasa. Bueno, yo creo que una vez que tenés dolor, ¿verdad? O una vez que tenés un aumento de volumen clásico, asociado tal vez a algún proceso inflamatorio, infeccioso, en odontología sucede. Y de hecho, odontología es uno de los, tal vez, de las áreas de salud donde más problema con automedicación hay, ¿no? Porque la gente aprende, no, es que la vez pasada me dieron esto, ahora tengo lo mismo, me lo voy a tomar, en lugar de ir y resolver el problema, ¿no? Eso regresa a la responsabilidad de uno como paciente, y ni siquiera como paciente, sino como una parte de la sociedad en la que le estamos generando un daño al resto de las personas, al generar tolerancia, en el caso de los antibióticos, y toda una serie de enfermedades y de complicaciones que pueden venir asociadas al uso de analgésicos de manera inadecuada. Doctor, y ya otra pregunta al millón, y esta es con la que cerramos el programa, ¿hay alimentos que pueden ayudarnos a mantener nuestra boca sana? Ok, yo creo que eso, reducirlo tal vez a cierto grupo de alimentos, única y exclusivamente para pensar en la boca, tal vez no sería la forma de enfocarlo, ¿verdad? La boca es una parte de tu cuerpo, si tu cuerpo en general está enfermo, tu boca va a estar enferma, si tu cuerpo en general está bien, tu boca va a estar bien, entonces, hay muchas frutas, verduras, agua, lácteos, tener adecuados niveles de proteína, ¿verdad? Tener una, tal vez no una restricción, pero un control de cuánta ingesta de carbohidratos tenés. En la boca, digamos, respecto a la carie se habla mucho, a veces comes un pedazo de manzana, la manzana no se deshace, si te queda un pedacito de manzana ahí metido en medio de los dientes, eso probablemente va a ser más cariogénico que un confite que se va a deshacer por completo en la saliva, ¿verdad? Entonces, eso se reduce a tener una buena higiene, una buena vida, un buen nivel de ejercicio. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle este espacio y este tema tan importante. Un placer. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que la información que tratamos hoy sea de gran utilidad para ustedes allá en sus casas. Síganos en Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!